¿Qué es la UGEL 7? Las tres ambulancias educativas que van a dar servicio integral en tres cosas. Mejorar los servicios de electricidad, primero. Segundo, mejorar los servicios que tienen que ver con agua, desagüe, los servicios higiénicos. Y tres, mejorar los servicios que tienen que ver con las redes o tecnologías de información y comunicación, de modo que permita la operatividad al 100% de las escuelas, de los colegios durante el año. No solo en marzo, cuando ustedes usan sus recursos, sus pocos recursos que llegan para mantenimiento, por el mismo uso, al mes ya están malogrados. Y nueve, diez meses, otra vez, están abandonados todos ustedes. Con la ambulancia educativa va al otro mes, vamos a tener un call center, van a llamar a la central. Cuando se malogra un foco, solo tienen que llamar al teléfono, las camionetas irán inmediatamente. Acá están, además, los técnicos, los constructores. Y bueno, para no solearnos mucho más, es el trabajo que estamos realizando desde la UGEL, liderado desde la Dirección Regional de Educación, para que cada vez nuestras escuelas tengan las mejores condiciones de operatividad y la parte académica de AGEBRE haga lo propio conjuntamente con ustedes y no estén preocupados si faltó agua, desagüe, si los servicios se malograron, etcétera, etcétera. Si no, se preocupen básicamente a lo que es la parte académica. Muchas gracias. Muy buenas tardes, colegas, directores, directoras, director de la UGEL 07, Luis Alberto Quintanilla, a todo el equipo, a todos los jefes que están aquí, bueno, los compañeros ahora que son parte del mantenimiento auxilio rápido, dice, la más conocida desde el año pasado, ya veníamos hablando, la ambulancia educativa. Yo le decía, sí, no suena interesante, así como llevamos una ambulancia cuando un ser querido se nos pone mal, bueno, ahora tenemos, no es un ser querido, pero igual es una institución querida, igual el afecto sigue y tenemos que correr rápido a auxiliarla. Entonces yo creo que esta es una primera experiencia en Lima, en realidad, el director de la Inicio decía, y a nivel del país en realidad, es la primera UGEL que está habilitando un servicio móvil para que vaya el auxilio mecánico, eléctrico, electrónico de las escuelas. Para mejorar la escuela pública tenemos que recuperar la confianza. Si los padres de familia ven a un colegio que la gente no es el caño, se malogró, entonces la computadora está, pero no existe, son palestros vivos. No, no hay interconegativos, no hay interconegativos, no hay interconegativos, no hay interconegativos, así que estamos ahorita celebrando con este calor que nos acompaña, el tener tres vehículos no será suficiente, pero comencemos y ayúdennos pidiéndolo, pidan el servicio, porque si no piden también acá los compañeros ya van a estar, se van a aburrir, ¿no? Se van a oxidar, entonces la ambulancia educativa va a necesitar aceite. No, ¿verdad? Entonces tenemos que pedir, requerir, y ahí tendrá que haber un protocolo claro de atención también. Gracias Luis Alberto, de verdad, por esas ideas audaces, creativas, por no quedarnos en lo conocido, sino también apostar por algo que todavía no conocemos, pero sabemos que va a funcionar porque la necesidad existe. Muchas gracias y un gran aplauso para ustedes y éxitos para esta estrategia.